Al menos tres candidatos ganadores en los comicios del domingo pasado en Quintana Roo son investigados o enfrentan procesos penales. A pesar de que asumirán como alcaldes, diputados federales o integrantes de cabildos, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado. El próximo presidente municipal morenista de Tulum, Marciano Zul, enfrenta cargos por lavado de dinero ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada desde mayo pasado. Luis Pablo Bustamante Beltrán, líder estatal del Partido Verde y compañero de fórmula de la alcaldesa morenista reelecta en Cancún, María Elena Hermelinda Lezama, ocupará la sindicatura municipal en el Ayuntamiento de Benito Juárez. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga de oficio por simular un juicio laboral con el que obtuvo un departamento de lujo de Erika Luz García Deister, madre del diputado local Gustavo Miranda, quien otorgó el inmueble en garantía sobre un crédito de 833 mil dólares que evitó pagar, según reveló Latinus. El Laura Fernández Piña, virtual diputada federal por la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, es también investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones de lavado de dinero, encabezadas por Florian Tudor, según información del diario milenio.